¡Hola monotos! ¿Cómo están? Estamos en otro video para el canal y hoy les quiero mostrar un raro, un raro unboxing sobre este micrófono llamado New Wear NW700 y al final de mostrarles lo que es, cómo es y lo que contiene la caja que me llegó, pues simplemente les haré un pequeño tutorial de cómo yo tuve que configurar todo esto por si ustedes llegan a comprar uno o algo parecido. ¿Qué significa todo esto? Que ya tengo un micro nuevo y que vienen cosas chidas. Lo primero que te viene con el paquete de New Wear es esta caja gigante que dice New Wear con darse el micrófono kit y te viene con bla 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 portable y al lado dice que es muy frágil y eso es todo. Dentro viene un pequeño manual del New Wear de cómo se usa, cómo se debe armar, de qué manera se debe armar, las formas correctas para hacerlo, obviamente todo en inglés, si no sabes inglés pues no hay mucho problema, las imágenes son bastante ilustrativas. Aquí está una imagen en Full HD que les estoy mostrando que es sobre un aparatejo bien raro extra que este se llama si no recuerdo NW100 que es un parte complemento de este micrófono que ahora mismo ustedes me están escuchando con el micrófono. Este micrófono, créanme que hay una gran diferencia entre el micrófono que usaba antes y este. Con este micrófono ya no tendré que hacer muchas cosas y va a ser más fácil para mí, para todos y para el mundo entero. Así que una vez enseñado esto simplemente abriendo la caja que dice frágil por alguna razón que no entiendo y ya me venía abierta y espero que no venga nada más. Abriéndolo simplemente lo primero y lo único que van a encontrar es el filtro antipop. El filtro antipop es una cosa que se utiliza en frente del micrófono para que las P's y las S's se escuchen con menor frecuencia para que no hagas pop, pero sin exagerar. Viene también una pequeña araña, así se le llama a la parte que sostiene al micrófono. Viene también la base, la base que vas a utilizar para acomodarlo. Está la parte importante de todo esto, del todo en merengueñón que viene a ser lo más importante, el micrófono Neewer NW700. Según es uno de los buenos, es uno de los que se utilizarían para llamarse kit profesional, entre comillas. Lo puedes utilizar para streamers, para Twitch, para YouTube, para videos, para canciones. Es un buen kit y que la verdad he de recomendarlo mucho. Aquí simplemente les estaré poniendo unas imágenes sobre los complementos y todo ya ordenado, bueno, más bien desordenado en mi mesa de trabajo, en mi escritorio. Para que puedan verlo como es el filtro antipop, toda la base, ya sin el empaque, sin nada más. Esto es todo lo que trae, pero la parte que les digo, justamente del NW100, que es una pequeña cajita que sirve como alimentación phantom, que le da energía al micrófono para que se escuche mucho, mucho, mucho mejor. Y ya verán cómo arreglé esto, más o menos, más o menos, sin esta cajita, la verdad es que este micrófono pierde mucho poder. Y bueno, se hace lo que se puede, así que pues ahora mismo vengo a ir a mostrarles cómo es que lo hice, cómo es que hice que este micrófono se escuchara bien alto, fuerte, claro y demás. Ahora mismo lo que están viendo en pantalla es mi escritorio, ¿sí? Estoy grabando con el mismo OBS y esto me lo permite. La verdad es que OBS nunca me ha fallado por el momento y la verdad es que me gusta mucho, así que simplemente es esto. Este es mi fondo de pantalla, la verdad es que está muy coqueto, me gusta muchísimo porque además se mueven las imágenes. Sí. Y el simple es esto, la manera que yo hice para que se pudiera, por un ejemplo, eliminar un poco de ruido del micrófono y que se escuchara de una manera más fluida, como si tuviéramos un programa externo para modificarlo una vez ya grabado el audio, pero directamente, ya grabando directamente desde el OBS se puede hacer esto. ¿Qué hice yo? Como pueden ver aquí, en esta parte, voy a hacerlo más grandecito, esto es mucho para mí, pero bueno, justamente en esta parte de aquí, ¡oh, qué raro es esto! En esta parte de aquí, se puede ver aquí justamente como estoy hablando y se va subiendo a menos 25, no sé qué, yo lo tengo a menos 11,6 decibelios. Eso es lo que están escuchando ustedes ahora mismo. ¿Y qué fue lo que hice para que se eliminara el ruido? Una vez que activas el micrófono, que lo configuras como micrófono predeterminado o externo, bla, 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 en las opciones, ya saben cómo es eso, simplemente tienen que ir aquí a las opciones, donde dice filtros, y justo aquí tienen varias opciones, compresor, no, estas son las opciones que yo tengo, pero vamos a empezar con lo primero. Aquí tienen las opciones para seleccionar compresor, que es la que yo tengo aquí, puerta antirruido, que es esta que está aquí abajo, y la importante, eliminación de ruido. Esta es la importante y que muchos utilizan para eliminar obviamente el ruido tal y como yo estoy haciendo ahora mismo. Lo que deben de hacer, como yo lo tengo configurado aquí, es que se baja a menos 20, menos 30 decibelios. Si lo bajas más, se escucha menos, muchísimo menos y bla, 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 bla. Mejor, lo recomendable para mí y que yo les recomiendo es lo que yo lo tengo, dejarlo en 30, menos 30 decibelios, o si ves que se escucha muy flojo o muy alto, pasarlo a 20, pasarlo aquí a menos 20, o pasarlo a menos 40. Aquí tú vas variando y vas encontrando la manera y la forma perfecta de escucharte y pues llevarlo a cabo. Yo lo tengo de esta forma, la puerta antirruido la agregué, pero simplemente lo dejé en menos 30, menos 30 igual, por si quieren ponerlo igual, y el compresor, nada más es agregar el compresor tal y como está, no le toque nada, pero dicen que es como una opción que podemos tomar para eliminar el mayor residuo de ruido que hay en el OBS, bueno, en el micrófono en sí. Y como ven, solamente tengo esto y con estas configuraciones ya es como me están escuchando a mí ahora mismo. No puedo hacerles una prueba muy detallada de cómo sería si yo desactivo el filtro antirruido y los demás filtros que tengo desactivados, pero imaginen, les voy a poner por aquí un audio de mis videos anteriores de cómo se escuchaban con el micrófono anterior y le verán que el ruido que pasa ahí es más ruido que mi voz, así que con eso se los digo todo. ¡Uf! ¡Penguinos! ¿Esto ya viene en el terreno normal? Creo que no. Si le pongo unas antorchitas aquí. No, Mazzara, no te pongo. Unas antorchitas aquí, a ver si se descongela el mes. Con esto está claro que la manera de configurar el micrófono Neewer NW700 ya va más a ser lo que ustedes vean, lo que ustedes quieran configurar y como más se acomoden, ya que cada PC es un mundo, cada micrófono lo pueden configurar a su manera predeterminada y puede ser lo que ustedes quieran. Yo ahora mismo lo tengo así y este fue el raro unboxing tutorial de cómo hacerlo. La verdad es que quería hacerlo y quería mostrarles que me llegó un nuevo micrófono con el cual poder grabar ya que se me había roto el anterior. Así que, sin nada más que decirles, recuerden suscribirse al canal para más cosas. Este es un video tutorial que me salió de la nada porque me llegó el micrófono, así que tenía ganas de hacerlo con el filtro antipop y todo aquí montado. Está precioso. Y sin nada más que decirles, si les gustó, like, comentar, comentar y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós, adiós. Adiós, chao. Adiós, chao.